Ya unas horas del sismo del pasado 16 de febrero, la pequeña Arlette Odalis se refugiaba junto con su familia en unas canchas de fútbol en Jamiltepec, Oaxaca. Junto a su malda y su hermana tenían miedo de las constantes réplicas del sismo, por lo que permanecían a bordo de unas camionetas en un campamento improvisado. El ruido de un helicóptero, las luces y el polvo, se obligaron a salir de los autos. Hasta antes después, el helicóptero del ejército mexicano se desplomó sobre ellas, dejando 14 muertos y más de 15 lesionados. En el accidente, la pequeña Arlette Odalis perdió a su mamá y a su hermana. Ella quedó gravemente lesionada. Por la gravedad de sus lesiones, el jueves fue trasladada a la Ciudad de México para ser atendida en el hospital infantil. Sobre su estado de salud, abre el doctor Jaime Nieto Cermeño. La mayoría de su pantorrilla está arrancada, la mayoría. A esta chiquita se le ve tanto el hueso grande, que es la tibia, como el peroné. Se le veía, pues, en la mañana. Ya se le cubrió todo el peroné, que es el huesito delgadito. Está arrancado una buena parte. Cinco. Es decir, tiene tibia, peroné, radio, cúbito y malar. Malar es el huesito que está aquí. Otra vez, meterla, limpiarla, ver qué tanto más se puede recuperar, ver si hay datos de necrosis, volverla a quitar. Y en el momento que el cirujano reconstructor diga, empezará a hacer los injertos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!